¡Suscríbete al canal! 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 económicos, ya hemos estado haciendo las gestiones, hemos estado haciendo las entrevistas necesarias para continuar con la gestión del pago de los pendientes que tiene el gobierno federal y el gobierno del estado con el colegio de bachilleres y en particular con todos nosotros los trabajadores. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Recuerda que le informamos sobre el desplome de una avioneta en el municipio de Madero. Hoy la Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer que fue localizado el cuerpo de la sexta persona que iba a bordo de la misma, era el piloto de la unidad. Tenemos imágenes de la día de ayer donde se desplomó esta avioneta en el municipio de Villa Madero, municipio que colinda con la capital michoacana, escasos 54 kilómetros. No es el primer siniestro que se registra en la zona. De hecho, hoy, hace exactamente tres meses, se informaba sobre el desplome del helicóptero en el cual viajaba el entonces Secretario de Seguridad Pública, acompañado de otros funcionarios estatales. Ahora, con la localización del piloto, suma seis las personas que fallecieron, las mismas que se trasladaban en esta avioneta tipo Cessna que volaba de Durango hacia el Estado de Guerrero. El destino final era Acapulco, Guerrero. El piloto, Alfredo Alonso, de 32 años de edad. Vamos a otros temas, le comparto sobre un tema que seguramente usted y yo conocemos, pero en ocasiones como que se quiere ocultar. Vamos a escucharlo. Este miércoles 23 de octubre y hasta el domingo 27 de octubre se presentará Quorum, el Festival de Cine de Diversidad Sexual Género de Morelia. En conferencia en prensa, los realizadores y jurados coincidieron que en países latinoamericanos aún hace falta apertura a este tipo de cine, eliminar clichés y distribuir los trabajos fílmicos a pesar de gobiernos de derecha que complican el proceso, pero es un cine en crecimiento. La periodista y escritora mexicana Dolly Mallette, quien será jurado de este festival, señaló que este género en el cine latinoamericano necesita un mayor impulso. Expulso en un espacio así como este festival es extraordinariamente necesario ya que falta espacio y Quorum es un lugar idóneo incluso de distribución. A su vez, María José de Stafolani, productora, montajista y directora de cine independiente y cooperativo, señaló que como realizadora ha tenido algunos problemas cuando ha gobernado la derecha y queda como única vía la independiente. En los obstáculos hay muchos, lamentablemente, el sistema criminal que nos envuelve en monopolizar la industria alrededor del país donde gobierna la derecha y hablar de diversidad o de perspectiva de género es mala palabra. El cine LGBTIU está público escoteado, las únicas vías posibles de realizar largometrajes, los cortometrajes de esa índole, son la vida independiente y son por las que me hice yo para poder insertar en la industria. Creo que el obstáculo es nada más esos agentes represores que obviamente no necesitan y no desean y no quieren y no promueven la diversidad de las miradas. A mayor miradas, mayor diversidad, mayor inclusión y mayor igualdad. Pese a ello, dijo el género goza de buena salud. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Anuncian el primer charrotón para apoyar a los niños del CRIT Michoacán. La Fundación Teletón y la Federación Mexicana de Charrería anunciaron la realización del primer charrotón a beneficio del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Michoacán. Durante el 75 Congreso y Campeonato Nacional Charro a realizarse del 8 de noviembre al 1 de diciembre de este año en Morelia, se estará boteando para recaudar como mínimo 150 mil pesos y ayudar a la operación del CRIT. Dentro de las actividades programadas en el campeonato, se abrirá un espacio el 16 de noviembre para que 90 niños charros rompan el récord Guinness al florear la reata a pie durante 15 segundos como mínimo y superar la marca mundial de 80 personas haciendo este ejercicio, dijo la directora general del CRIT Michoacán, Tania Cruz Lira. Y este significado pues la verdad es que tiene varias excepciones porque la comunidad charra pues es una comunidad, el deporte nacional es el deporte charro por excelencia, entonces desde ahí ya le damos este sentido de nacionalismo. Teletón siempre ha sumado a México a ponerse de pie, a hacer las actividades en conjunto, a sumar las instituciones y qué mejor que la comunidad charra también se una a todo lo que hace Teletón. Entonces, la comunidad charra unida con Teletón. Después, la comunidad charra infantil, que también los niños charros por los niños de Teletón, otro mensaje también de inclusión. Entonces, ahí vamos con la segunda excepción y luego también romper el récord mundial. Qué mejor pues incentivo claro que sea por los niños del Teletón y que sea con la comunidad charra que haga que perdure este deporte nacional. Entonces, la verdad, mi agradecimiento profundo para la federación, por supuesto para el gobierno del estado, por sumarnos siempre a sus actividades, por tenernos presentes y por hacer esta actividad, este charrotón, pues un evento nacional, porque al final pues las asociaciones charras vienen de todo el país, incluso internacionales. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratino. Miguel Martínez Carrillo nos pide, vayan a hacer un reportaje de los maestros de Casa de la Cultura. Ya tenemos dos meses que no nos pagan. Con mucho gusto, Miguel, si nos puedes compartir algún datito adicional o te contactamos a través de esta vía para con todo gusto ir a platicar con ustedes y saber de esa situación. Rafael Zavala dice, saludando desde Salinas, California, casi ya nos vamos a Morelia a gastar los dólares. Eso es todo, Rafael. Pues ahí invitas al Godó, ¿no? Pues ya encarregado, pues acá nos vamos a echar unas chelas. Pues ya qué. Dice Miguel Martínez Carrillo, ahora resulta que si no firmamos un contrato de dudosa procedencia en el cual no nos reconocen la antigüedad, no nos pagarán, qué lástima que en una dependencia de gobierno ahora haya irregularidades y en plena capital michoacana. Dice Miguel Martínez. Aníbal Fernando, buenas noches, saludos, cuadratín desde Zamora. Espero que nos apoyen con dicho reportaje. Claro que sí, Miguel Martínez cuenta con ello. Gloria Luna, buenas noches, señor. Gracias por su amplia información. Dios lo bendiga y con mucho cuidado. Saludos, gracias, gracias. Buenas noches, nos saluda Liz de la Cerda y varia gente más que nos está checando, nos está siguiendo, nos manda saluditos, comentarios como como Ramiro Sainz. Saludos, cuadratín, buenas noches, entre otros. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Ya saben que aquí recibimos todo hasta mentadas de madre, nada más esas no las decimos, nada más pues no las guardamos, ¿no? Pero los comentarios en general con mucho gusto los compartimos. La obra teatral Don Juan Tenorio cumple 42 años. Llega la época en la cual se presenta la obra Don Juan Tenorio del poeta y dramaturgo español José Zorrilla. Esta obra se ha realizado durante 42 años ininterrumpidos en Morelia, señaló el actor y productor Eduardo Guizar, quien recordó que la comenzó su padre, el actor Manuel Guizar. Pues no sé si sepas que lo comenzó por ahí mi señor padre, Manuel Guizar en 78, 79, porque él empezó primero como haciendo un año de Don Luis, luego ya siguió haciendo Don Juan y pues aquí seguimos las nuevas generaciones ahora nosotros con la tradición. Dijo que este año se caracteriza porque cuenta con un reparto muy variado entre juventud y experiencia. No tenemos un 50% de actores experimentados, actores michoacanos que tienen una gran trayectoria en teatro. Indicó y como ejemplo puso al actor Jaime Omar García, quien va a cumplir 40 años como actor y como un cuentacuentos internacional. Jaime Omar hará el papel de El Comendador. Son más de 40 actores en escena, pero también destaca el teatro juvenil. Algunos aún estudian en la Facultad Popular de Bellas Artes, la carrera de teatro. Una de ellas es Elizabeth Robles, quien interpreta el papel de Doña Inés. Podemos decir que es una chica que no tiene experiencia, pero tiene mucho corazón, tiene mucha pasión y creo que eso en teatro vale oro y lo está demostrando. Esperemos que la gente que nos vaya a ver esta temporada. Eduardo Guizar indicó que en esta ocasión la temporada arrancará el 29 de octubre, es decir, que estarán los días 29, 30 y 31 de octubre en Morelia, en el Teatro Campo, a las 20 horas. Señaló que se tomó la decisión, en esta ocasión, de no presentarse en la Casa de la Cultura de Morelia o en el Centro Cultural Clavijero por las cuestiones climatológicas, por lo que ahora han decidido hacerlo en el Teatro Campo. Por ahora está confirmada una presentación en Sinsunsan, en la Capilla Abierta, a las 22 horas, el 1 de noviembre. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. En todo Michoacán hay diferentes actividades en el marco de la celebración de Noche de Muertos, Festival de Ánimas, le llaman en otras partes, pero ¿qué va a suceder en Sitacuaro? Aquí le decimos. Las plazas de Sitacuaro, sus tenencias y panteones se llenarán de colores, aromas y sabores por el motivo de los festivales que por la Noche de Ánimas se celebran. Este año la oferta para los turistas incluyen desde pan hasta concursos de calaveritas. Sin descuidar ni dejar de lado las tradiciones particulares de los pueblos originarios, mazaguas y otomíes, comentó el alcalde Hugo Alberto Hernández Suárez, que a partir del 28 de octubre y hasta el 3 de noviembre inician las fiestas con la quinta edición de la Feria del Pan de Muerto 2019. Hernández Suárez manifestó que la ciudad ya se encuentra vestida de cempasúchil. Conforme, la temporada y los hoteleros listos para recibir a todos los turistas locales, nacionales y extranjeros que pueden no solo disfrutar de estos, sino también de turismo de montaña en sus diferentes tenencias. Y decirles a todas y todos ustedes que Sitacuaro está organizando su quinto festival tradicional en el Día de Muertos, una festividad que le hemos dado un sentido de identidad respecto a lo que tradicionalmente se lleva a cabo con la celebración del Día de Muertos, pero dándole un contexto mucho muy particular. Este acuerdo se caracteriza por su clima, se caracteriza por sus sabores, por sus tradiciones, por la gente que siempre es sociable y es buen anfitrión para todos los visitantes. Es por ello que realizamos una serie de actividades dentro de lo que es este quinto festival, que no solamente promueve la ciudad como tal, sino da la posibilidad de que conozcan algunos elementos mucho muy importantes. En Sitacuaro tenemos una frase que dice que para mujeres y pan, Sitacuaro, Michoacán. Y para muestra es que el pan de Sitacuaro, al volverse un referente, pues también tiene un elemento mucho muy especial en su sabor y estamos promoviendo dentro de las actividades, pues también una festividad del pan de muertos. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Luego de seis años regresa la música de Tierra Caliente a la capital. Después de no realizarse en Michoacán durante seis años, regresa el décimo primer encuentro de músicos y bailadores de Tierra Caliente, con la intención de mostrar expresiones de música y danza de la Tierra Caliente de cinco estados, fuera de esta propia región. En entrevista para Cuadratín, Andrea Silva, directora de Vinculación e Integración Cultural de la Secretaría de Cultura de Michoacán, explicó que aunque no se ha presentado en la capital michoacana, se ha estado trabajando en otras entidades. El objetivo es mostrar la Tierra Caliente fuera de esta región comprendida en cinco estados, no solamente la de Michoacán. Estarán Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco. La funcionaria explicó que incluso el mariachi no solo es de los altos de Jalisco, sino una parte de este se toca en la región de Tierra Caliente de ese estado. Se considera como Música de Tierra Caliente de Jalisco. El encuentro forma parte del programa de desarrollo cultural de Tierra Caliente, el cual es de la Secretaría de Cultura Federal, que se coordina con la región de Tierra Caliente. Son básicamente música y danza. Son estas dos manifestaciones culturales, música y danza de Tierra Caliente. Va a haber conciertos, conversatorios, talleres. Tenemos un programa de actividades de dos días, 25 y 26 de octubre, en la Plaza Machuero Campo. Tenemos alrededor de 50 artistas, entre músicos y danzantes. El acceso es gratuito, libre y estamos seguros de que les va a interesar, les va a gustar, porque además la música y la cultura de Tierra Caliente es muy festiva, muy viva y pues invita a sumar y a participar. Sí, de todo. Va a haber tablado, talleres, conversatorios, lo que implica la música y las danzas de Tierra Caliente. Con imágenes de Oliver Pliego e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Es ahora, es hora, no, ahora es hora de ir a los deportes con el Puma. Mi estimado Javier Ochoa, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenas noches para ti y solo para todos nuestros televidentes. Te comento que el líder general de la competencia, Santos Laguna, ya está en Morelia, este viernes visitan a Monarcas en el estado de Morelos a las 19 horas. En pantalla estamos viendo la última visita de los de Torreón, la Calfuel en la jornada 2 de la apertura 2018, Monarcas 3, Santos 1, goles de Rey Sandoval, Diego Valdés, Diego Valdés que hoy está con los guerreros y de Miguel Sanzores. Por la visita descontó Julio Furch. Santos es líder, como te comentaba, con 26 puntos y Monarcas es octavo con 19 unidades. Un partido muy importante para los de la monarquía. Y bueno, te comento que Santos llegó desde el miércoles, ya que el martes jugaban en la Copa contra Correcaminos y aprovecharon para no ir hasta Torreón. Ya llegaron a Morelia, su espada en el Villa Montaña. Y este miércoles su profesor Guillermo Almada habló con nuestros compañeros Leopoldo Hernández y Assel Sierra. Vamos a ver el video. Terminar con el primer lugar no es un tema que les obsesione a Santos Laguna. Sin embargo, arribarán al Morelos con la idea de imponer lo hecho hasta el momento para llevarse el triunfo que los acerca a la liguilla. Aseveró el técnico Guillermo Almada. Nosotros tratamos de rectificar lo mismo que hacemos del local como de visitantes. A veces encontramos distintas dificultades. Los últimos partidos que hemos hecho de visitantes no han sido buenos, sobre todo en la Liga Mexicana, por los distintos errores que hemos cometido durante los partidos. Así que trataremos de disputar el encuentro como seguramente lo afrontarán ellos, como una final para los dos, porque son puntos muy valiosos que están en disputa. Morelia tiene un potencial ofensivo importante y ha convertido muchos goles en los últimos partidos y ha generado mucho. Así que debemos simplificarlo en dos o tres palabras. Jugar mejor que el rival, que eso implica saber atacar y defender, para tener más opciones de ganar, por más que no es lo definitorio, pero sí darte más opciones. Con imágenes e información de AXA Sierra, Agencia Cuadratín. AXA Sierra, Agencia Cuadratín. AXA Sierra, AD إلى Apoya. y les saldría en general 210 para los tres partidos, preferente Poniente 430, Oriente 525, Platea 735 y Zona Bipi 1155. La idea de Monarcas apoya a su afición para que compren los boletos, son partidos no muy llamativos, Santos a pesar que es líder no tiene mucha afición, Juárez es recién ascendido y Puebla pues va mal en la tabla. Así que los aficionados de Monarcas pueden aprovechar esta promoción. Sí, porque eso de que apoya a la afición no me parece que le apoye tanto, no digo que sean juegos pedorrones, pero realmente a lo que le urge. Son partidos que no lucen mucho. Sí, 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 o sea me gustaría a mí que hicieran esa promoción por ejemplo cuando venga, no sé, en América, la Chiva, los Pumas, el Cruz Azul, equipos que tienen. Ahí le suben, ahí le suben al triple. Entonces no apoyan a la afición, están pensando en la suya porque sienten que pueden calificar, ojalá y sí califiquen, o sea, ojalá y sí, pero que tampoco nos quieran vender la idea de que hay que la afición. Son partidos muy llamativos. Y bueno, ahora sí vamos con lo que va a ser la jornada 15, la cual inicia este viernes con el partido que ya comentamos, en pantalla está a las 19 horas. Monarca recibe al líder general, por lo que yo me quedo con el empate. ¿Cuál y cuál? Monarca Santos. Monarca Santos, yo creo que va a ganar Monarca. Atlas Necaza, voy con el empate también. También le voy al Atlas. Tijuana Veracruz, voy con los Cholos. Sí, sí, también. Para el sábado Querétaro, recibe a Pumas, voy con el empate. Este, ese está, sí, yo siento que un empate. América Puebla, voy con el América. Yes, también. León San Luis con León. León, sí. Tigres Cruz Azul, perdón, voy con Tigres. Pues dijo aquel hasta yo. Toluca Pachuca para el domingo, voy con el empate. Empate. Y si era la jornada, Juárez contra Chivas, voy con el empate. También. Y descansa los rayos del Monterrey. El equipo que descansa, pues obviamente no suma unidades, así que los rayos se van a quedar estancados ahí en la tabla general. Bueno, te comento que en este momento está arrancando la semana 8 de la NFL, con el partido Minnesota contra los Pires Rojas, va ganando Minnesota 3 a 0. Para el domingo destacan los partidos entre los 49 contra los Panteras, Patriotas contra Cleveland, Patriotas lleva 7 de 7, si gana va a ser 8 de 8, su récord es el actual campeón. Tom Brady con 42 años sigue rompiendo la NFL. Rey del Houston y Green Bay, Kansas. El lunes cierra la semana 8 con el Pittsburgh Miami, con los delfines. Y el clásico de otoño está todo lo que da en el béisbol de las grandes ligas. Te comento así rápido que los nacionales de Washington van ganando 2 a 0 contra los Astros de Houston. Mañana juegan en la capital de los Estados Unidos. Es a ganar 4 partidos de 7. La tienen muy difícil ya los Astros de Houston. Así que vamos a ver cómo le va a los nacionales. Es lo que tenemos en deporte. Ya, por lo menos te comento, lo más que hoy en la Europa League, Raúl Jiménez anotó el gol de triunfo con su equipo, el Wolves. Buen jugador este cuate, ¿verdad? De penalti, de su especialidad, los penaltis casi han... Nomás ha fallado un penalti. Él me cae bien porque es un tipo, por lo menos en cancha serio, no es escandaloso. A pesar de que salió de la América. Bueno, pues algún defecto debe tener, ¿verdad? Tampoco se puede la perfección. Pero me parece que es un buen elemento que creo que todavía puede despegar más. La está rompiendo en Inglaterra. Tiene 25 años, tiene un futuro prometedor. Y los penaltis, te comentaba ahorita, nada más ha fallado un penalti en toda su carrera. O no tengo el dato exacto de cuántos ha tirado, pero sí hemos tomado más de 30. Y sí los tira muy bien los penales Raúl Alonso Jiménez. Perfecto, gracias Puma. Hasta luego, buen fin de semana. Muchas gracias, ya nos vamos por su atención. Muchas gracias, recuerde que a las 7 de la mañana, todos los días, pues, de lunes a viernes. De lunes a viernes le esperamos en Radio Nicolaita, en el 104.3 de su FM y a través del internet Radio Nicolaita. Hasta mañana. De lunes a viernes le esperamos en Radio Nicolaita. De lunes a viernes le esperamos en Radio Nicolaita. De lunes a viernes le esperamos en Radio Nicolaita.